Por favor, al hospital París a la guardia, la calle Lavalle nos están rompiendo el hospital, necesitamos personal y policía. Lavalle, la guardia, urgente. Urgente, por favor. Soy la doctora Casares, la jefa de guardia. Urgente, también en el hospital. Mándeme personal. Por favor. Por favor. Por la guardia urgente. Ay, ese es el que me pregunta. Sí, ese es el que está haciendo, rompiendo todo. Ese ha roto todos los vidrios, eso lo tendría que después. No, Julio me dio para que pague todo lo que ha hecho. Sí, es que tendría que pagar todos los vidrios. Tiene que pagar todos los vidrios, todo lo que ha roto, porque sí, nada más. Acá, aquí está. ¿Dónde está Castillo? Ahí lo, le estaban pegando a Castillo, si le metí una pinta. ¿Dónde está alongside Venezuela? No, 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 no. ¡Saludos! ¡Qué asco! Gracias por ver el video.